lo vamos a hacer ya estamos digamos aquí grabando el día de ayer pues habíamos nos habíamos quedado pues en hablar sobre un tema especial relacionado pues a lo que era pues las hojas de seguridad las hojas de seguridad pues son todo ese son ese documento que nos va a dar toda la información completa relacionado digamos a lo que son los a lo que es pues los elementos digamos que aquí voy a por aquí voy a pasar digamos lo que son la lista de asistencia y demás permítanme ya se las ya se las coloco pero entonces bueno mientras tanto vamos a mirar entonces lo que es el tema msds ya lo haremos entonces aquí en el aquí en el navegador vamos a buscar msds clorox digamos que es con la que nosotros estamos trabajando y vamos entonces a mirar aquí lo que es el tema del producto como tal ahora ya habíamos visto que msds es porque es hoja de datos de seguridad del material entonces es digamos que va a ser la el dato digamos que bueno permítanme acá ya lo buscamos como tal para para digamos hacerlo listo entonces generalmente como lo habíamos dicho digamos en una sesión anterior siempre debemos entonces tener en cuenta que este que las hojas de seguridad deben tener de 14 a 16 puntos ahora porque las hojas de seguridad deben tener esa información de esa manera porque de esta manera vamos a poder darle toda la identificación al documento como tal de lo que nosotros pues vamos a necesitar ahora aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es la identificación digamos del producto y demás vamos a ver que aquí se va a aplicar lo que es el tema de que bueno primero se va a identificar lo que es el tema del producto la ubicación del proveedor segundo vamos a mirar lo que es el tema de los peligros digamos que digamos que el día de ayer habíamos hablado sobre sobre lo que era los datos digamos lo que era el tema de en relación a a lo que era pues los riesgos a la salud infamabilidad reactividad y lo que era pues el peligro específico en ese sentido pues lo que nosotros habíamos hablado era que pues este número entre más alto pues iba digamos a ser pues más peligroso y lo mismo aplicamos lo que es el tema de flama y la reactividad si nosotros aquí digamos damos una visión digamos general al respecto es que no tiene un riesgo específico por otro lado pues es digamos levemente peligroso para la salud pero miren que no genera flama y tampoco y es muy estable es totalmente estable la sustancia química en este caso digamos el el cloros como tal entonces miren que miren que uno lo acá lo va a tener pues muy en cuenta ahora miren que de todas maneras aquí vamos a ver este pictograma este que va a estar aquí relacionado esto es esto es porque existen digamos diferentes pictografías o tipos de dibujo digamos que esto es sobre lo que es el tema de marco común europeo digamos perdón el sistema globalmente probablemente armonizado en el cual es un corrosivo digamos como tal y que pues puede generar daño a nivel ambiental digamos que esa es la parte digamos que nos va a indicar esto digamos en ese sentido ahora esto miren que aquí ya nos dice que provoca irritación puede provocar lesiones oculares graves pues es muy tóxico digamos en animales acuáticos digamos que este digamos que es porque genera daño también en el medio ambiente en general entonces en ese sentido pues va a ser muy importante que nosotros lo tengamos pues en cuenta en esta parte ahora permítanme que es que voy a tomar un cafecito voy a tomarlo ya lo traigo listo entonces permítanme un segundito y lo vamos con nuestra sesión vamos a ver que existe digamos este tipo de peligros digamos que aquí ya nos dicen que pues puede tener estos efectos no sido duraderos digamos para lo que es el tema de organismos el sektorin acuáticos acuáticos entonces eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta ahora miren una de las cosas que quiero digamos que ya viene y si le diríamos que laığımız lavarse las manos curiosamente usar guantes si uno se da cuenta digamos aquí ya empieza a digamos una llegamos como esos mensajes como tanque que nos va a servir ahora esto esto como tal miren que aquí ya ya lo que nosotros vamos a observar es que digamos como las medidas de emergencia digamos que que se hace digamos en caso de emergencia en contacto con los ojos, con la piel que otra cosa digamos que también se tiene que hacer es quitarse la ropa que esté contaminada digamos en caso que digamos estemos, que se nos haya regado digamos en la ropa recoge pues todos los vertidos, los vertidos que son, son todos esos residuos o sea cuando digamos se riega en el piso digamos que recogerlo, trapearlo y demás, eso digamos es lo que nos habla y pues no dispensar pues en el medio ambiente, ahora eliminar el contenido esto digamos que esto si es directo, ahora aquí digamos que la clasificación que nos da, perdón como tal es que pues este elemento, si ustedes digamos que si uno no lo ve, aquí ya viene digamos lo que es la composición de los componentes y aquí miren aquí ya nos habla como tal el porcentaje por millón aquí digamos que esto es una información pues básica que nos va a dar y adicional miren que nos dice bueno que hacer en caso de primeros auxilios miren que aquí ya nos explica digamos que en caso de que eso se inhale porque pues también por el olor uno lo puede inhalar entonces pues hay que llevarlo a un aire libre al aire libre a la persona para que pues pueda digamos tener pueda respirarlo como tal pueda respirar de puro y con eso digamos que no tiene ningún problema ahora lo mismo digamos que es digamos que en un caso dado si no se respira porque pues pueda estar desmayado pues hacer lo que es el suministro de respiración artificial digamos como el tema de respiración pues lo que dice boca a boca pero ojo lo que pasa es que en esto hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando uno habla sobre el tema de estas medidas de emergencia uno no puede tomar a la persona porque pues puede digamos también entrar uno dentro de la legislación y esto digamos que es importante tenerlo en cuenta cuando uno habla digamos de lo que es la parte de legislación cuál es la obligación de cualquier persona o sea a nivel de emergencia ser primer respondiente que es ser primer respondiente ser primer respondiente va a representar que lo que vamos a hacer es al menos vamos a pedir ayuda esa es la obligación mínima que nosotros tenemos que hacer o sea pedir ayuda y en muchos casos pues es mejor ¿por qué? porque es que ¿qué es lo que sucede digamos cuando uno es el tema de emergencia? pues si uno no está bien capacitado si uno no ha tenido digamos una respuesta clave digamos a ello siempre va a ser importante que uno pues pida digamos esa ayuda para una persona que esté digamos que sea capacitada a menos de que pues si digamos que en un contexto familiar y demás pues es otra cosa pero digamos lo que que en ese caso digamos a nivel laboral y muchos de ustedes de los que están allí que nos están escuchando también van a tener digamos esa posibilidad digamos de hacerlo de forma labor digamos a nivel laboral siempre no pueden ponerse digamos de ser brigadistas porque si sin al menos les han dado una capacitación esa capacitación al igual como lo les decía con el tema de incendios primero atención a lo que es el tema de incendios también tiene que ser digamos en un campo traviesa con personas expertas que nos enseñen también a todo lo que es el tema de la prestación de un primer auxilio y miren que aquí ya digamos con lo que es estas hojas de seguridad que por eso digamos cuando nosotros cuando ustedes la quieran buscar digamos en internet van a hacerlo a través de la letra MSDS MSDS ¿por qué? porque es la forma en la cual ustedes a través de internet la van a encontrar más fácil recuerden que tiene que tener mínimo 14 máximo va a tener 16 puntos entonces entonces digamos que aquí estamos viendo todo lo que hay que hacer digamos en situaciones de primeros auxilios digamos que aquí ustedes ven esta parte y una de las cosas es que bueno en caso de ingestión en caso pues de síntomas pues de efectos más importantes bueno todo eso digamos que hay que tenerlo allí presente para poder entonces entender qué hacer digamos en caso de ingestión en síntomas digamos más importantes y para los que y miren que acá inclusive digamos que esta hoja de seguridad lo que nos va a decir es qué información qué es lo que deben hacer inclusive las personas de emergencia llámese brigadistas paramédicos y demás entonces esto digamos que uno o sea lo ideal es tener digamos que cuando ustedes inclusive digamos que uno debería hacerlo también en el hogar debería también tener esto a la mano digamos como para para saber digamos estas situaciones qué hacer porque es que digamos que nosotros tenemos un lugar muy peligroso en el hogar el lugar más peligroso en el hogar pues se vuelve la cocina y al ser la cocina el lugar más peligroso uno debería digamos que tener estas recomendaciones y inclusive cuando nosotros lo hacemos a través de lo que son los niños y demás pues sí debería digamos tenerse en cuenta a los mismos para que pues ellos digamos que puedan puedan también saber qué hacer en un caso de emergencia cuántas veces no hemos escuchado de que de que los niños de pronto se queman y demás y ya cuando digamos que a un niño se le puede digamos hablar y también se le puede enseñar para que ellos tengan las precauciones también si entran en un sitio digamos de esto que no puedan digamos por qué no deben entrar solos por qué deben cuidarse cuáles son los tipos de peligro para que ellos digamos que también tengan una precaución entonces estos son digamos conocimientos que debería darse y miren que ya digamos en el siguiente punto una de las cosas que digamos que va va a hablar al respecto es lo que es el tema de lucha contra los incendios y miren que aquí no sé aquí primero nos va a decir el agente de extintores es decir qué tipo de extintor es el que nosotros debemos utilizar entonces miren que acá nos dice polvo químico seco eso quiere eso quiere decir que vea resistente al alcohol arena o CO2 entonces digamos que esto puede ser un tipo BC digamos de acuerdo a lo que veíamos el día de ayer en el cual pues digamos que teníamos esta parte ahora adicional a ello es importante que nosotros todo lo que son digamos los digamos que todos estos elementos va a tener digamos como esa posibilidad que digamos que estos productos pues no no sean inflamables que pues que digamos que pueden como no es inflamable pues no encenderá flama tan fácilmente entonces digamos que podemos tener en cuenta que pues por su estabilidad y también por esto pues que no es tan digamos no es tan peligroso pero sin embargo lo que lo que pasa es que el problema que es por la generación de humos y gases irritantes entonces digamos que eso es lo que hay que tener en cuenta y miren que también con lo que es el tema de que bueno puede rociar agua digamos como tal para para digamos evitar la la generación digamos de un incendio y también digamos que no no acercarlo digamos a lo que es el tema del calor entonces eso eso es algo que uno debería tener en cuenta digamos en este sentido ahora en ese orden de ideas pues siempre va a ser muy importante que nosotros pues podamos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte pues de todos estos métodos de emergencia y demás pues siempre deberíamos tener digamos cuando el tema del bombero usted también hace la recomendación de que se utilice digamos un un tema de respiración artificial como lo como estos elementos de suministro de aire que ya veíamos el día de ayer entonces aquí ya nos da digamos como toda la información para poder digamos entenderlo ahora aquí debemos entonces tener en cuenta que en caso digamos de derrame esto digamos que acá viene a tener lo que es la parte de emergencias es decir emergencias frente al tema de los derrames entonces generalmente lo que nos puede digamos que lo que nos dice es que debemos digamos usar una ropa especial para digamos para este tipo de químicos y cuando digamos que se genere eso lo primero que uno debería hacer es que si puede digamos si están las inconstancias de abrir las ventanas porque la idea es que haya aire cierto y en un caso dado pues evacuar a todas las personas para que no se vayan a intoxicar por inhalación entonces ya aquí nos habla de que vean guantes impermeables la ventilación y pues en este y pues todo digamos lo que es el tema de ventanas de hecho una de las cosas digamos que una de las recomendaciones que también se hacen a nivel de lo que es el tema de a nivel de lo que es el tema de seguridad y salud es el hecho de que pues uno en la casa digamos también y entre los espacios de trabajo uno debería estar manteniendo pues abriendo las ventanas de pronto de pronto que digamos que dejar que entre el aire y que pues también oxigene porque es que que es lo que sucede el cerebro pues como como está trabajando sus funciones pues la idea es que entre oxígeno para poder entonces pensar digamos adecuadamente y demás entonces eso es lo que uno digamos que debe tener en cuenta en este sentido y por otro lado digamos que va a ser muy importante que nosotros pues podamos también dentro del tema de derrames digamos también evitar de que pues en la medida de lo posible de que vayan hacia directamente hacia la hacia lo que son lo que es digamos en la calle digamos que digamos que eso es uno de los errores porque se supone que todo lo que es el tema del cantarillado son aguas aguas lluvias cierto y esas pues van a terminar pues en los ríos entonces y en los mares y los va a terminar de contaminar y lo mismo pues ya con lo que es el tema digamos de los elementos que generalmente que es lo que se pide digamos como tener un dique pues al respecto entonces miren que aquí ya nos habla sobre eso digamos que uno pues en parte también debería tener en cuenta para poderlos digamos almacenar de forma adecuada y el producto digamos que pues digamos que para lo que es el tema de limpieza utilizar arena viruta o inclusive pues lo que es el tema de tierra absorbente para poder hacerlo ahora miren que aquí también inclusive nos dan las recomendaciones también de manipulación o sea miren que aquí también nos están diciendo bueno usted como lo tiene que almacenar como lo tiene que también utilizar de tal manera que no vaya a ser un peligro ahora a pesar de que no es una como se llama a pesar de que no es inframable de todas formas el fabricante cuando nosotros estamos viendo digamos este tipo de estos elementos nos va a decir ojo tenga muy en cuenta de que pues la idea es que no es que lo pueda digamos almacenar entre temperaturas digamos ambiente que sea seco fresco y eso está entre 15 y 25 grados porque pues finalmente el problema cual es no es que genere flama sino que es digamos lo que pasa con el gas metano y que pues usted si usted no tiene cerrado digamos el gas y de pronto tiene la estufa y que a veces de pronto uno sin darse cuenta le deja la perilla abierta pues entonces ese gas se va repartiendo y eso produce somnolencia y esa somnolencia es la que es la que deja que digamos que la persona se duerme por eso es que digamos que la recomendación digamos hablando digamos con el tema del gas metano digamos el gas natural o inclusive si lo tenemos en pipeta para cocinar va a ser importante que siempre lo cerremos siempre lo tengamos cerrado a menos de que lo vayamos a usar son medidas de protección porque pues uno nunca uno nunca sabe digamos que al respecto que puede pasar ahora aquí vamos a mirar que pues ya también nos habla sobre el tema de elementos de protección personal nos habla sobre el tema de gafas de seguridad es decir estas son para proteger principalmente los ojos a nivel de lo que es protección respiratoria pues utilizar digamos lo que es el tema de máscaras pues como tal fin ya vamos a mirar digamos esta parte de fichas técnicas de estos de algunos también y lo que es el tema de protección para la mano miren que ya nos dicen digamos lo que es el tema de pvc si entonces pues como tal inclusive pues ahí nos da una norma técnica pues en este caso las EN son normas técnicas de España de la digamos de la ISO de España perdón del ICONTEC digamos de España se puede decir pero que digamos que también aquí puede aplicar y ya entonces nos vienen algunas medidas digamos como el tema de ventilación digamos básicamente digamos que nos va a hablar sobre esto ahora aquí vamos a mirar que pues tiene algunas propiedades físico-químicas que nos va a permitir pues como tal pues es digamos que digamos que dependiendo también del uso que uno lo haga vean miren acá la reactividad digamos lo que son digamos todo lo que es el tema de que qué tipo de reacciones puede tener a nivel químico qué condiciones se tiene que eliminar y demás entonces miren que aquí digamos que uno lo hace de esta manera y ya sigue digamos con todo lo que es el tema de irritación todo lo que es la parte toxicológica que puede digamos generarse y que miren inclusive hasta qué tipo al punto de que puede ser digamos bueno a nivel cancerígeno no nos da digamos como mayor bueno digamos hay mayores digamos mayor concentración de 0,1 por millón entonces miren que ya nos habla sobre lo que es el tema de que puede generar digamos algunos efectos cancerígenos inclusive agudos y aquí entonces nos da sobre la información ecológica qué es la información ecológica cuáles cuáles son los efectos que éste puede producir también hacia el medio ambiente entonces por eso pues va a ser va a ser necesario que generalmente pues nosotros pues estemos muy atentos al respecto la recomendación siempre pues va a ser es esa digamos que también digamos que mirando sobre el tema de la degrabilidad pues digamos que digamos que se descompone mucho en agua entonces como que también ayuda mucho digamos al respecto y miren que ya habla sobre lo que es la disposición final qué es la disposición final yo qué voy a hacer con los envases eso es básicamente digamos que nos da como la información aquí y lo mismo digamos que si es que ya nos da información inclusive de lo que es el tema de transporte qué quiere decir con el tema de transporte cómo digamos lo va de qué manera digamos que se va a transportar y esto como maneja digamos lo que es el tema de códigos de colores perdón códigos de Naciones Unidas es decir como dice cuando está en los camiones digamos que llega un momento dado que en los camiones existe a veces como una especie de aviso naranja digamos que como tal ese digamos ese aviso que tiene como un número es el código como tal y miren que miren que aquí digamos que no nos dice que tenga que tener digamos como información especial entonces eso digamos que todo eso digamos que uno lo tiene inclusive hasta en el transporte marítimo y miren que acá viene digamos con algunas recomendaciones miren que generalmente pues ya viene digamos con lo que es el tema de algunas medidas como tal entonces miren que tanto pues en la parte de información reglamentaria aplicará pues a lo que es cada país entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se habla digamos muy puntualmente de lo que es la parte digamos de hojas de seguridad entonces esto digamos que esto lo íbamos haciendo de esta manera bueno permítanme un segundo vamos a mirar vean de todas maneras vamos a a mirar aquí ya lo que es el tema listo entonces miren que aquí ya con la presentación digamos que aquí ya nosotros permítanme ah ya listo aquí entonces miren miren que dentro de todo lo que es el tema de hojas de seguridad ya aquí ustedes ya saben cómo ubicarlo digamos que esta parte digamos cuando nosotros hablamos ya de lo que es la parte ya de la identificación de la sustancia química ahí le va a incluir digamos lo que es el tema de la sustancia lo que es el tema de la salud la inflamabilidad y la reactividad esto nos lo da la hoja de seguridad digamos si esto fuera el cloro digamos el hipoclorito acá sería dos inflamabilidad cero reactividad cero y acá pues equipo de protección personal dependiendo de que ya nos dicen que es gafas guantes como tal pues podríamos estar hablando digamos en ese caso lo que es digamos un tipo B digamos como tal que nos puede digamos decir que podemos manipularlo de esta manera ahora aquí vamos a tener también una matriz de compatibilidad que es la matriz de compatibilidad para que uno digamos que ustedes la puedan entender la matriz de compatibilidad va a ser la información que nos van a dar a nosotros en relación a cuál va a ser digamos la forma de almacenar ciertos tipos de sustancias frente a otras por ejemplo bueno nosotros hablamos de líquidos inflamables digamos podemos almacenar líquidos inflamables uno a otro no pasa nada digamos como tal en cambio si hay un carburante frente a un líquido inflamable vamos a decir que no se puede almacenar algunos corrosivos si se pueden almacenar con líquidos inflamables y demás entonces es esto lo que nosotros manejamos esta pictografía que está acá en la parte inferior y esta también que les estoy señalando es una pictografía que es de digamos a nivel europeo y la otra digamos que es a nivel japonés y toda unida junto digamos a lo que es la que veíamos acá de la NFPA es lo que forma el sistema globalmente armonizado ahora aquí vamos a mirar una de las cosas que es más importante y es que siempre que nosotros hablemos a nivel de lo que es la parte de seguridad y salud del trabajo tiene que tener en cuenta digamos varios aspectos digamos que como tal vamos a tener en cuenta digamos lo siguiente y es que digamos que cuando digamos que cuando se presenta esta situación de tener que hacer contratación de personas a nivel de seguridad y salud tienen que hacer personas idóneas con su licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente que le permite digamos también asegurarse y dependiendo también de los trabajos que tenga digamos si es de altura debe tener su permiso en altura si es a nivel de hacer arreglos eléctricos debemos también tener en cuenta que tenga todos los servicios digamos que tenga todos los permisos esto a nivel organizacional porque yo sé que digamos que a nivel de hogar pues si usted tiene un daño eléctrico usted contrata a la persona que le recomiende le dicen vea este señor es muy bueno y de todo pues bueno pero digamos que cuando nosotros estamos hablando ya de de lo que tiene que ver con con el tema digamos a nivel organizacional siempre digamos que hay que tener en cuenta eso y lo mismo como el tema de compras digamos que hay ciertos productos que deben tener deben cumplir los requisitos a nivel de seguridad en el trabajo entonces como cuáles como el tema de los cascos de los elementos de protección en general todo lo que hablamos de elementos de protección personal porque va a ser importante porque de esa manera va a cumplir con la normatía técnica los requisitos que tiene a nivel legal y adicional pues no vamos a tener ningún problema con lo que es el tema de trabajadores y demás eso digamos que hay que tenerlo muy muy presente entonces esto digamos que vamos a tenerlo en cuenta y en ese sentido pues es por lo que es el tema de la gestión de cambio ahora cuáles son los cambios lo que pasa es que cuando uno habla digamos como tal en la gestión del cambio a nivel de seguridad del trabajo vamos a hablar sobre todos aquellos aspectos que muchas veces dentro de lo que es la parte de seguridad y salud digamos el cambio de legislación de requerimientos digamos que ahorita ahorita digamos que tenemos unos procedimientos de acuerdo digamos a la situación que estamos viviendo entonces ya tenemos unos procedimientos entonces eso hay que tenerlo digamos ahí muy presente y en ese sentido pues vamos a mirar que todo lo que es el tema de las inspecciones a nivel de seguridad bueno aquí tenemos otra participación que llega digamos que vamos a hacerlo y en ese sentido digamos que vamos a tener a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos digamos como de lo que es el tema de inspecciones digamos que que es lo que sucede digamos con este tema de inspecciones de seguridad que nosotros permanentemente tendremos que estar muy pendientes digamos de las condiciones que se hace digamos como inspección digamos que la inspección es como una lista de chequeo como una lista de que cumple o no cumple se tiene o no se tiene que cosas se verifican dentro de una organización y que ustedes también tienen que estar muy pendientes se verifica el estado de las personas digamos en relación a que si tienen todos los elementos de protección personal si el baño tiene jabón si tiene papel higiénico si tienen toallas higiénicas todo lo que nos está hablando digamos resolución 2400 del 79 ahora eso por qué porque es que finalmente lo que nosotros tenemos que cumplir siempre a nivel digamos inclusive de revisiones es que se cumplan con todos los requisitos las auditorías digamos a nivel de seguridad y salud en el trabajo al igual que los otros sistemas de gestión todo se vuelve planificado es decir las auditorías son como una revisión general de todo para saber digamos cómo es que nosotros estamos ahora eso eso es algo digamos que es muy importante tenerlo en cuenta por qué porque es que resulta que cuando nosotros estamos digamos en esa revisión que es lo que nosotros estamos digamos gestionando que las personas puedan digamos también tener una buena una digamos un buen sitio de trabajo digamos que tenga condiciones adecuadas y que a su vez entonces en ese sentido puedan también ellas prevenir todo lo que es el tema de enfermedades y accidentes laborales ahora eso digamos que son auditorías anuales porque estas se hacen una vez al año por su envergadura y generalmente van a digamos ligadas a lo que es el tema cuando se habla digamos de gestión de calidad lo que tiene que ver también con con lo que es esa parte de gestión ambiental entonces digamos lo que tiene que ver en ese sentido y entonces hacia eso digamos que va todo lo que tiene que ver con con esta parte entonces aquí digamos que vamos con todo lo que es el tema de estas acciones y demás ahora yo como les había comentado digamos como tal y permítanme yo les digamos que acá les voy ilustrando digamos de esta manera vamos a mirar lo siguiente vamos a mirar entonces en ese sentido ya ya viendo todo esto vamos a mirar entonces en este caso digamos lo que es la parte eléctrica que son como estos riesgos digamos que vamos a tener en cuenta y que nos van a permitir pues identificarlo digamos que aquí hay algo que nos va a servir digamos a nosotros digamos demasiado aquí yo digamos que lo estoy colocando para que ustedes digamos que allí ya lo ya lo podamos tener ya permítanme un segundito ya ya se los comparto como tal listo entonces listo vamos a mirarlo como tal voy a compartirles otra vez pantalla completa pues igual no voy a compartir sonido porque pues el vídeo digamos que se entiende también por sí solo bueno vamos a mirar entonces en este sentido ya tenemos aquí a nuestro invitado a nuestro trabajador que es que es Napo entonces miren aquí vamos a a verlo digamos como tal vamos a mirar listo ya listo ya aquí está listo ustedes si ya ya lo está no se cuenta sino que es que si quería listo entonces aquí hacia esto va ahora ¿por qué? porque yo lo voy a enlazar aquí porque resulta y pasa que una de las cosas que uno debe tener muy en cuenta digamos tanto en el hogar como como lo que es en las empresas es todo lo que es la parte eléctrica ¿no? entonces aquí digamos que empezamos a mirar diferentes tipos de peligros ya habíamos visto digamos todos los que tenían que ver con el tema de digamos biomecánico frente al digamos a estar sentado frente digamos a lo que es el tema de también la parte psicosocial que también lo estábamos viendo ahora vamos a mirar lo que es la parte eléctrica como tal entonces vamos a mirarlo digamos de esta manera resulta que generalmente en las organizaciones vamos a encontrar este tipo de realidades miren ese cable ahí que pues está pelado digamos que tenemos diferentes tipos de conexiones esto pasa muchas veces con en la navidad digamos que ahí lo genera digamos que aparatos eléctricos que están digamos sobre el agua y en general pues que que tienen a veces lo que llamamos eso se llama unas tumaqueñas lo que acabamos de ver en ese sentido fíjense todo lo que es la realidad de todo lo que está digamos ahí sucediendo miren que aquí digamos que se va tomando digamos la energía también de de lo que es el tema vea árboles pueden estar atravesados y es digamos que son situaciones que se pueden presentar frente a lo que es la parte de seguridad y salud ahora fíjense que aquí digamos que está haciendo un trabajo y aquí entonces cuando se genera eso pues va a generar digamos un desastre vamos a mirar en esta parte pues ya digamos que observando bien lo que es el tema de lo que es la parte de los peligros digamos como tal para lo que es la utilización de los electrodomésticos cualquier aparato como tal aquí digamos que el trabajador está utilizando esto como cualquier tipo electrodoméstico que no pasa nada digamos que aquí lo apaga y miren lo que va a suceder miren lo que va a hacer miren aquí lo que va sucediendo digamos que se va dañando digamos lo que es el tema del cable y en ese sentido pues va generando una situación de peligro como tal ahora aquí hay que tener muy presente miren lo que sucede acá en esta parte así vea entonces ahí ya genera digamos como ese peligro eléctrico cuando tenemos los cables de esa manera ahora aquí vamos a mirar algo que va a ser muy importante y es digamos que va a ser la recomendación siempre especial cuando uno habla digamos de lo que son los elementos que en vez de hacerlo digamos en vez de hacer esto cierto lo que nosotros debemos hacer es acercarnos aquí hasta la toma hasta la toma y tomar el tomar aquí el 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 cable desde desde acá esa parte de mango que está diseñada para para no dañarlo como tal porque del resto pues van a suceder digamos estas situaciones esto es algo que se presenta constantemente dentro de nuestro contexto en que pues va a generar digamos este tipo de situaciones entonces ahí es cuando uno pues genera digamos este tipo de de percances que son los que nosotros pues no de lo que debemos digamos evitar nosotros aquí vamos a mirar digamos como todas las situaciones que generalmente pasa y que pues bueno ya vamos a mirarlo a continuación si ustedes se dan cuenta pues bueno aquí digamos que están desarrollando este tipo de trabajo y digamos que aquí digamos que sucede sucede en este sentido entonces que digamos que aquí hay una prevención como tal que debe haber pues al respecto miren que esto es lo que lo que a veces sucede en los hogares cuando nosotros llegamos y y que y cuando nosotros llegamos y entonces empezamos a ver este tipo de situaciones ahora aquí que lo que está pasando que está haciendo digamos puente digamos como tal esto pasa digamos en los a veces también en los hogares digamos claro como ya están digamos en el suelo aquí lo está apartando lo que era el tema de los neumáticos como tal pero resulta resulta que ya digamos estaba electrificado pero ya como ya como en ese en ese caso ya digamos hizo polvo a tierra pues de una vez hizo contacto nosotros nosotros porque no se lo ocultamos de esa manera tan o sea tan tan digamos tan como digo tan tenebrosa es porque nosotros como nuestra composición es como 70% agua entonces eso hace que nosotros pues tengamos el agua como es una conductora de la electricidad por eso digamos que se genera como tal entonces digamos que hay que tenerlo ahí muy presente digamos que todas esas cosas uno cuando ve este tipo de situaciones debe estar muy atento aquí estamos viendo digamos como el tema de los contactos que hay digamos un polo positivo y otro negativo digamos que hay que tener en cuenta digamos al respecto no vea digamos como tal lo que es el tema de accidentes y en especial cuando hay situaciones que de pronto pues uno no los cree pero pero finalmente digamos que sucede muchísimo con esto ahora aquí vamos a mirar otro otro tema digamos de lo que es el tema acerca del accidente para para que miremos todo este tipo de situaciones que puede suceder mire digamos aquí está la persona digamos que está digamos totalmente electrificada entonces digamos que le comenta que puede estar electrificada y la idea pues es que ya digamos que se le baje la tensión entonces miren que esto mire esta es la razón por la cual cuando haya digamos tipo de trabajo digamos cuando haya un tipo de trabajo debe entonces en ese sentido tener mucha precaución cuando uno que no que es que es un tema de contacto y demás yo generalmente digamos que cuando alguien está arreglando esto y digamos que me dice venga colabore pues yo lo dejo quieto allá digamos que haga el trabajo solo porque pues eso digamos que puede suceder miren aquí está otro tipo de situación que vemos que cuando esto digamos que es muy dado algo que llamamos nosotros lo que es el tema de la negación al accidente entonces permítame acá yo un momentico ya lo vamos a mirar listo vamos a mirarlo acá digamos como tal vamos a mirarlo digamos en este sentido voy a voy en este en este momento agregar la persona que bueno aquí había una persona que estaba recibiendo digamos como tal la invitación listo entonces agradezco bueno vamos a seguir mirando lo que es el tema el tema digamos eléctrico menos que hemos saltado porque pues genera digamos muchas también situaciones de emergencia y es por el tema de contacto aquí estamos mirando esto digamos que es la tolerancia que hay siempre digamos a lo que son las situaciones de peligro entonces miren que aquí está miren miren todo lo que está generando además de que y eso es algo que uno no puede tolerar miren yo yo en esto digamos que quiero quiero hacer la recomendación porque pronto tanto en el hogar como en el trabajo sucede y es que uno no puede trabajar con las uñas y mucho menos en el trabajo de pronto en la casa pues ya eso es otra cosa pero en el trabajo no y esto digamos que no se trata digamos de exigencias por exigir uno tiene el derecho también como trabajador a tener las herramientas adecuadas para poder trabajar o sea que nosotros podamos generar este tipo de trabajo entonces por eso es que digamos que estas son situaciones que uno no debe digamos tolerar en ese sentido miren lo que está pasando acá digamos que aquí ya generó digamos todo lo que es el tema de contacto y entonces se genera digamos lo que es el tema de este tipo de accidentes entonces miren todo lo que lo que sucede aquí hay otro tipo digamos de situación que vamos a mirar con los diferentes tipos de peligro digamos lo que son las líneas calientes y esto no es digamos las páginas estas o no aquí digamos que estás va a regalar una situación digamos como tal aquí nos damos cuenta de que pues va a estar apartando digamos todo lo que son los elementos digamos aparte digamos esta parte hace la señalización muy bien pero miren lo que sucede vea entonces si ve que lo que es digamos como tal y esto es algo que nosotros vamos a va a tener digamos ahí en cuenta ahora aquí vamos a ver que bueno si está muy bien la señalización pero vea que empieza digamos como a tensarse ahora aquí hay que tener en cuenta que pues también esto nos puede suceder en el hogar y no es que todas las instalaciones digamos todo lo que nosotros utilizamos nos va a servir para hacer el trabajo digamos que más allá de lo que pueda suceder porque pues ahí está digamos lo que es la parte de a nivel de de esto digamos de la parte eléctrica digamos que siempre va a ser importante tener en cuenta digamos en este caso digamos que esté todo desenrollado para poder utilizarlo pero miren lo que sucede también digamos que también vea digamos que digamos que en esa situación también hay que tener todo todo muy en cuenta cuando uno habla sobre lo que es el tema de electricidad ahora el riesgo elevado vamos a actuar perfectamente lo que es esta parte aquí está arreglando digamos este lo que es el tema vea esto también nosotros lo hacemos que digamos que no verificamos efectivamente que se esté apagando digamos el bombillo miren que aquí digamos que digamos que uno siempre debe apagar lo que es el tema de los bombillos y vea miren lo que sucede tema de caídas y demás por eso es que miren ahí es en donde uno también prueba de que en el trabajo digamos en el hogar es cosa distinta pero digamos que en el trabajo si usted no fue contratado para lo que es la parte eléctrica no lo haga y esto digamos que este ejemplo lo que estamos dando es para ello listo vamos a mirar digamos que aquí está miren esto esto es para evitar digamos accidentes digamos de este tipo no entonces hay que hay que tener digamos muy presente digamos que aquí tiene esta parte y aquí digamos que va a ser la revisión de lo que es la maquinaria entonces está mirando digamos ahí arreglando y demás y todo eso entonces aquí pues el tema de la señalización vamos como tal no hay problema y aquí miren miren lo que sucede aquí si ve que aquí no se da cuenta de que él está estos digamos que son errores de comunicación entonces es digamos que hay que tenerlo muy presente porque en un momento dado pues nos va nos va a vamos a poder entonces identificar también vea lo que lo que uno debe tener en cuenta vea si ve entonces miren una de las cosas que no debieron que también digamos lo que es el tema de saber informar también sobre digamos lo que es el tema de trabajos que se estén haciendo miren que en esto en esto digamos que hay algo que pues digamos que sucede y es y es son personas que a veces digamos que por falta de comunicación a veces terminan digamos empujando para un lado para otro yo cuántos videos no hemos visto digamos en donde en donde el uno empuja hacia un lado y el otro en el sentido contrario digamos de una carga y entonces pues se genera una situación que es recible pero que es parecida en esto listo entonces aquí estamos viendo pues acá otro tipo de trabajo miren lo que sucede acá miren lo que empieza digamos a suceder acá entonces vean digámoslo de esta manera aquí aquí ya vemos que esta situación que se está generando así pues digamos que genera un tema de peligro ahí digamos que sale con las manos mojadas y vean entonces así se se genera como tal listo miren que uno uno siempre digamos que estas situaciones digamos que también se se pueden generar pues en ese sentido vamos a mirar digamos también esta otra situación digamos como tal nos va a permitir pues evaluar digamos como todas estas situaciones que nosotros vamos a ver listo entonces bueno esto digamos que es la parte digamos eléctrica porque pues una de las cosas que vamos a ver es la parte de de que de a nivel de de lo que es la parte de peligros que decíamos como el próximo capítulo que nosotros estamos viendo viendo aquí ahora que otro tipo digamos de peligros y permítanme acá lo vamos a lo vamos a hacer permíteme que voy a dejar de compartir en un momento y con eso digamos que vamos a ver también continuar acá que nos estaba grabando lo que vamos a ver es que si no evaluamos el sitio de trabajo entonces eso nos puede representar a nosotros pues un peligro como tal miren nosotros estamos aquí viendo digamos cómo es el tema del mantenimiento permítanme acá un momento mientras tanto que voy a vamos a agregar acá a la persona miren que aquí lo va a hacer miren lo que va a suceder acá digamos como tal permíteme un segundito digamos como tal ya vamos a agregar a la otra persona que se acaba de unir a la conversación bueno no está vamos a continuar entonces miren una de las cosas que vamos a tener en cuenta digamos que en este caso miren que aquí la persona es que si ven lo que es el tema de la impericia digamos que acá hay cosas acá hay cosas que uno debe digamos que tener muy presente no entonces miren permíteme acá un momentico yo ya les voy a mostrar digamos como tal digamos permíteme un segundito digamos que aquí tenemos digamos está el trabajador bueno en este caso la trabajadora está digamos en una maquinaria y entonces pues está desarrollando pues su su tarea como tal ahora digamos que aquí digamos que tiene una falla y entonces pues dice bueno vamos a llamar al técnico digamos que eso está muy bien pero resulta que en ese momento aparece una persona que dice bueno vamos a que yo lo arreglo que yo soy capaz y bueno miren lo que pues va a suceder y es que pues efectivamente pues no es lo digamos lo más adecuado y efectivamente pues cuando presente digamos ese este tipo de accidente mire si ve entonces eso digamos que hay que tenerlo digamos ahí muy presente ahora adicional a ello pues va a llamar alguien de emergencias digamos como para es esto siempre ojo siempre que suceda algo digamos en las empresas y esto digamos que va a ser muy importante siempre que suceda algo en las empresas debemos llamar al administradora de riesgos laborales o sea ella es la que digamos tenemos que informar al accidente para que para que vaya y entonces evalúe la condición del trabajador es digamos que es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta ahora miren que aquí digamos que viene con el tema de la sanidad y entonces va a tener eso esta parte digamos de lo que es el tema de la imprudencia y de la impedicia como tal al momento de trabajar entonces miren que todas estas situaciones pues lo vamos a ver aquí vamos a ver digamos las diferentes situaciones bueno aquí digamos un tema del tema de tiempo y lo que es la parte pues de mantenimiento digamos que aquí está lo que es la parte maquinaria digamos que acá viene digamos con todo esto ahora vamos a mirar que dentro de todo digamos que la recomendación siempre es que haya un técnico especializado a nivel de empresa digamos que es importante que haya digamos un técnico que vaya y revise digamos esta parte miren que acá digamos que acá viene digamos el otro el trabajador también haciéndole el mantenimiento a la máquina muy parecido digamos a lo que era la empresa anterior aquí viene digamos el tercer caso digamos otro tipo de empresa aquí pues viene y arregla digamos todo lo que tiene que hacer esto digamos que es el tema de exceso de trabajo entonces vean aquí digamos que se genera digamos ese tipo de daño ¿no? entonces miren que aquí ya llega digamos como tal la persona a tenderla porque pues se acaba de destruyar que no digamos que no hay ese tipo de tiempo vamos a mirar digamos que es esto ya digamos como lo último para entrar digamos a lo que es el tema de los peligros bueno aquí el trabajador si ustedes se dan cuenta bueno aquí hay una simbología esta simbología que nosotros estamos viendo es porque son es porque aquí esto es como tal permítame yo me devuelvo un poco digamos como tal a la situación digamos permítame acá yo me acerco listo acá aquí donde quería esta pictografía que nosotros estamos viendo aquí significa que hay daño digamos a lo que es el tema del sistema respiratorio digamos como tal eso digamos es lo que nos va a indicar aquí y resulta que pues este es digamos un tipo de peligro que también hay digamos por todo lo que es el tema de químicos digamos aquí se está pintando esto y el trabajador no está sin ningún tipo de elemento entonces así como lo veíamos cuando digamos que nosotros cuando ya digamos que estamos viendo el tema de elementos de protección veíamos que el fabricante digamos como tal de la sustancia química nos decía digamos cierto elemento miren que aquí ya se va digamos destruyendo digamos la condición de salud del trabajador porque pues está en un espacio confinado sin ningún tipo de protección y miren aquí lo que va pasando digamos al respecto digamos que estos son estos son los tipos de peligros químicos que hay y que debemos entonces nosotros hacerlo ¿no? ahora miren lo que va pasando acá digamos como tal digamos que va observando digamos lo que es el tema del elemento y que pues puede generar un daño a la salud al respecto entonces imagínense este este también es este elemento también pues es inflamable ¿no? entonces vean vean todo lo que digamos que uno puede tener en cuenta pues en esta parte digamos de lo que es la parte de sustancias químicas digamos que son esos tipos este tipo digamos de peligros que hay ahora vamos a mirar digamos otro tipo de peligro que puede ser que puede digamos existir dentro de los sitios de trabajo entonces vamos a vamos a ir mirando digamos este miren que acá un tema de desgaste esto que quiere decir de que es que aquí hay un peligro en este caso digamos locativo digamos como tal digamos que es mecánico por el tema de las herramientas por todo lo oxidado que está y por el cable que está pues mal puesto digamos que está digamos ya desgastado entonces para tenerlo digamos ahí presente listo aquí digamos que lo está lo está comentando digamos como tal de lo que son los problemas que hay vamos a mirar entonces que sucede digamos como tal vean aquí llega y está entonces la el personaje de pintura bueno vamos a mirar a ver entonces que es lo que que es lo que que es lo que pasa listo entonces aquí digamos que tienen la comunicación vamos a ver que sucede vean resulta de que de que a pesar de que se comunicó digamos esta situación pues se reventó digamos el cable como tal aquí se le está comentando el peligro que era digamos esto entonces aquí hay un problema también a nivel psicosocial no entonces pues para tenerlo pues ahí presente eso es cuando uno cuando ninguno digamos se apropie digamos del problema y digamos como tal vean falta de comunicación entonces cuando digamos que se tiene en cuenta esa parte bueno ahora por qué digamos que yo les comparto esto porque resulta y aquí digamos que vamos a verlo con respecto digamos a lo que es el tema de los peligros resulta que una de las cosas que vamos a empezar a mirar también es bueno qué tipo de peligro digamos nosotros podemos encontrar ahora vamos a mirar que dentro de los tipos de peligros nosotros podemos encontrar diferentes tipos de situaciones ahora qué son los peligros los peligros vienen a ser todas aquellas situaciones que pueden generarme a mí un accidente laboral un casi incidente y o pues también una enfermedad laboral y que pues en sí digamos que generan ese daño ese 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 daño contra el en las personas y generan una perturbación entonces esto digamos que puede llegar a lastimarnos y demás ahora en los peligros digamos como tal pueden haber diferentes digamos tipos de peligros digamos que aquí si observamos acá puntualmente digamos lo que nosotros estamos observando acá podemos observar que hay peligros también digamos con el tema de caídas a diferente nivel la caída de objetos lo que es también pues a nivel biomecánico lo que es mecánico por el tema de herramientas aquí digamos que es por el tema también de actos lo que es el tema de actos inseguros aquí también lo que son actos inseguros puede estar allí aquí pues por todo lo que es el tema de digamoslo así también de actos inseguros caídas digamos de diferente nivel inclusive aquí miren acá pues el tema digamos de estar en condiciones que no sean adecuadas aquí a nivel eléctrico o sea son diferentes tipos digamos de peligros que pueden haber y que pues pueden generar nosotros daño ahora aquí cuando nosotros hablamos sobre esto la guía que nos va a servir a nosotros para poder digamos trabajar en ello digamos en todo lo que es la parte de la identificación la valoración digamos del peligro como tal digamos que tan probable es que se materialice y las y las y todo lo que es el tema de lo que llamamos nosotros los controles o digamos las medidas de intervención o sea las acciones que nosotros hacemos se van se van a tener se van a hacer dependiendo también de esta guía la gtc45 digamos que ahora qué tipo de controles digamos qué es lo que se va a hacer digamos cuál es el propósito digamos como tal el propósito va a ser generar diferentes tipos de controles de medidas para que las personas pues finalmente no se accidenten no se lastimen y no se enfermen ahora qué tipo de controles o qué tipo de medidas se puede hacer pues aquí nosotros digamos que las tenemos acá digamos caracterizadas digamos como en tres grandes que es uno lo que es el tema de controles de ingeniería qué son controles de ingeniería básicamente es cuando nosotros digamos hacemos tomamos decisiones y decidimos hacer digamos cambios en lo que es la infraestructura como tal de la organización entonces por eso digamos que podemos sustituir digamos que si hay una sustancia química y esto digamos que ha pasado mucho digamos que digamos que tenemos unos líquidos y demás y de pronto esos no son tan buenos para las personas y pueden ser dañinos que sustituirlos por otros puede ser digamos también sobre lo que es el tema de la forma de hacer las cosas digamos que también allí está lo que es el tema de utilizar mejor tecnología digamos de utilizar ventilación y demás digamos que eso digamos que lo puede uno hacer ahora también a nivel administrativo digamos que se puede digamos cuando uno habla sobre el tema de controles administrativos se está hablando de capacitaciones sobre el tema de inducciones sobre lo que es el tema digamos de exámenes médicos y demás y cuando hablamos de protección personal pues de los elementos como el tema del casco sobre lo que es el tema de también de guantes de ropa y pues otros elementos que también nos van a servir digamos en ese caso a nosotros entonces digamos lo que de esa manera nosotros tenemos acá estos tipos de controles para controlar estos tipos de peligro ahora que es lo que digamos que también nosotros vamos a tener en cuenta y es que a través de que nosotros digamos digamos lo que de esta manera lo voy a explicar esto es muy técnico pero pero digamos que cuando 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 nosotros lo manejamos aquí vamos a observar digamos varias cosas la primera es el hecho de que cuando nosotros hablamos de poder digamos determinar digamos que tan probable es que es que se materialice digamos eso digamos como tal y en eso digamos que quiero digamos comentárselo a ustedes porque digamos que esto digamos se utiliza de forma técnica pero digamos que quiero hacerlo digamos muy muy práctico para ustedes es que lo primero que yo voy a determinar es que bueno que tan probable es que ese peligro digamos que digamos que se materialice o sea se haga realidad ese peligro teniendo en cuenta digamos las medidas que hay para ello es decir digamos cuando cuando uno va por la calle cierto y digamos que tenemos un digamos que tenemos el peligro de que pronto nos roben cierto como se incrementa esa probabilidad si nosotros digamos hablamos por celular cierto entonces estamos más desatentos porque digamos que cuando uno cuando uno digamos que está en esa situación en la calle el ladrón digamos que uno piensa digamos ahí en el ladrón que es lo que sucede cuál es la víctima el ladrón la persona que esté desprevenida que esté que no esté atenta a su alrededor esa es la persona que uno digamos que va digamos a tener digamos muy digamos que es más probable que digamos que vaya a robarse ahora eso es lo que habla digamos estos estos tipos de indicadores cuando cuando uno digamos que va a terminar digamos que tan probable es que se materialice uno digamos que es el tema de la deficiencia digamos lo de esta manera es que tan probable es que se materialice teniendo en cuenta digamos las circunstancias que hay entonces en una empresa digamos como hay un riesgo digamos de electrocución pues si digamos si hay cables por ahí sueltos si de pronto hay el tema de goteras si digamos que las instalaciones son viejas digamos las instalaciones eléctricas habría que cambiarlas pues en eso digamos que uno puede decir que hay un peligro digamos para que se digamos que mayor probabilidad para que se manifieste ahora hay un tema de nivel de exposición que significa digamos esto digamos en términos de lo que es el tema de peligros y demás va a representar digamos cuando uno habla de nivel de exposición es que tan frecuente es que el trabajador esté allí digamos que esté que esté digamos que en contacto digamos con el peligro o tan cerca del peligro digamos que cuando aquí digamos por ejemplo una persona que está digamos limpiando ventanas pues está muy expuesta a que se caiga en cualquier momento obviamente pues si utiliza su arnés su casco su sling y todos los elementos pues para amarrarse bien digamos para tenerse bien pues digamos que eso va a ir cambiando eso digamos que de todas formas si controla mucho el hecho de que de que se vaya a accidentar sin embargo pues es una persona que está constantemente digamos muy expuesta a caerse aunque pues utiliza elementos digamos que eso digamos que es la realidad ahora la probabilidad digamos que en este sentido que es uno de los niveles que también se evalúan dentro de lo que es el tema de seguridad y salud es que tan real es la posibilidad de que esa persona sea accidente y entonces se confluyen digamos lo que es esto digamos de los niveles de eficiencia de exposición y se determina digamos que esto son operaciones matemáticas sino lo que yo quiero que ustedes digamos que conozcan es también digamos como se mide esto de forma cuantitativa el nivel de consecuencia que es lo que digamos que aquí se determina también es que tan grave puede ser digamos el nivel de consecuencias que tan grave puede ser ese peligro si se materializa o sea digamos si una persona se accidenta dependiendo del accidente pues va a tener unas consecuencias digamos si se golpea pues las consecuencias pueden ser más leves pero digamos que si se cae de un tercer piso pues las consecuencias van a ser mayores y hasta catastróficas entonces todo eso digamos que hay que tenerlo allí en cuenta y por ende digamos que también aquí digamos que encuentra lo que es el tema del nivel de riesgo como tal ahora aquí digamos que encontramos al final digamos cuando uno hace digamos como toda esa evaluación de que tanto digamos de que tan probable es que se es que una persona se accidente haciendo digamos un trabajo porque pues digamos que esto se evalúa en relación también a todas las tareas que hacen los trabajadores dentro de una empresa al final que es lo que digamos que se va a lograr con esto digamos se va a determinar que tan aceptable digamos es ese riesgo o sea esa situación que tanto la voy a tolerar es decir digamos que como usted como decimos muchas veces y que no usted toma el riesgo ¿cierto? entonces es como que tan que tan que tanto digamos las empresas o que o que tanto estamos dispuestos digamos a asumir ese riesgo a veces digamos que ese riesgo digamos que digamos que bueno digamos como no va a pasar nada o lo que se produce digamos que no va digamos a tener grandes repercusiones pues usted toma el riesgo pero hay situaciones en donde dice no vea hoy me toca parar todo y yo no voy a seguir hasta que no solucionemos ese problema eso es lo que es la aceptabilidad el riesgo digamos que aquí matemáticamente yo pues esto digamos que tiene un contenido más técnico pero básicamente cuando uno hace digamos como todo ese tema de identificación de peligros y demás pues siempre digamos que vamos a tener es esto y de hecho va a confluir es en estas medidas que son de esta manera ¿por qué? porque primero ¿qué es lo que sucede? usted digamos que usted evalúa todos los tipos de peligros que usted puede tener digamos usted está en la calle usted está en digamos ¿cuál peligros hay? digamos el tema de atracos el tema de un accidente de tránsito el tema de de qué de tropezarse digamos contra un objeto que no vea puede digamos tener otro otro peligro que sea el hecho de digamos hoy en día hoy en día con toda esta temporada ambiental de adquirir una enfermedad no COVID pues con todo lo que está pasando digamos que usted sale a la calle y tiene también el hecho de usted tropezarse con un hueco y demás ahora cuando uno evalúa toda esa cantidad de peligros digamos y lo hace de forma cuantitativa aquí hay unas medidas que uno siempre digamos que debería tener digamos la primera digamos que en este caso pues nos va a hablar sobre lo que es el tema eliminación ¿qué es la medida digamos de eliminación? pues lo primero es que uno debería tomar acciones ¿para qué? para poder eliminar ese peligro digamos y no se aplica a todos digamos por ejemplo ¿será que algún ser humano si sale a la calle o alguno de nosotros si sale a la calle puede eliminar la probabilidad de que no lo roben? eso es imposible o sea siempre va a haber un peligro ese peligro de que se materialice sea poco o mucho digamos que siempre va a existir entonces ahora usted si puede digamos por ejemplo eliminar ciertos peligros si utiliza el tapabocas digamos en relación a lo que hablábamos ahorita digamos en relación a las enfermedades respiratorias no COVID que hay en diferentes ciudades en el país y es que si usted utiliza el tapabocas pues controla mucho eso entonces por eso digamos que lo empieza a eliminar como tal adicional a eso digamos que les puedo decir que digamos cuando uno no puede eliminar digamos como estamos hablando del tema del robo entonces ¿qué pasa? también se puede sustituir entonces ¿qué pasa? ¿qué significa la sustitución? de que usted puede sustituir un peligro por otro y digamos que ¿qué puede hacer? digamos que esto pasa también con el tema bancario antiguamente digamos que las mensajeros llegaban y cogían digamos el sobre digamos de dinero para consignar cuenta entonces usted podía tener mensajeros que podían tener 30, 40, 50 millones de pesos en el bolsillo y está consignando y haciendo transacciones de la empresa y eso ¿cuál era el tema del peligro? el tema del peligro era que llegara alguien a atracarlo al mensajero y dejarlo sin ningún dinero ahora ¿qué es lo que han hecho las empresas? lo han sustituido por las transacciones electrónicas ahora ¿cómo lo sustituyen en peligro? sí claro que sí pero digamos que se sustituye el ladrón físico contra el hacker el que puede llegar a robarlo a uno en línea entonces para eso digamos que también se toman medidas como el hecho de entrar a páginas seguras de hacer las transacciones en la propia página de los bancos y demás entonces hacerlo digamos de forma muy observando que sean páginas confiables pero ahí está sustituyendo el peligro desaparece no porque digamos que el peligro de que roben digamos el dinero pues va a existir pero entonces lo sustituimos en esa manera del ladrón en físico lo sustituimos por el ladrón informático ahora aquí viene digamos que hay veces que el peligro no se puede eliminar a veces no se puede sustituir digamos como tal como lo que acabamos de decir entonces empezamos a generar controles de ingeniería estos controles de ingeniería como ya digamos que lo hemos expuesto anteriormente esos controles digamos como tal pueden ser por el tema de adquirir maquinaria digamos que por el tema de de tener nuevas tecnologías o sea generalmente digamos que eso implica también digamos una inversión en lo que es el tema de infraestructura equipos digamos generalmente digamos se encuentra de esa manera y sucede que pues hay veces que pues que eso digamos que se puede hacer a veces no y ahí es en donde aparece digamos el siguiente control que es el tema de lo que se llama señalización de pretención administrativa digamos que estos son los controles más favoritos digamos porque son controles favoritos porque usted allí puede encontrar digamos por ejemplo usted puede usted puede encontrar digamos controles que que el tema de capacitación el tema de que pues colocar escintores digamos digamos que digamos que se utilizan mucho de este tipo de controles digamos como tal y finalmente vienen del elemento de protección personal porque pues digamos que finalmente usted no puede digamos en ese sentido ya eliminarlo de ninguna manera sino que le toca convivir con el peligro por ejemplo digamos lo que lo que era el tema de vapores que veíamos anteriormente digamos que no se puede eliminar porque necesita pintar todo lo que es el tema de tanques pero entonces le toca que utilizar un elemento de protección personal y esto digamos que es lo que uno hace digamos a nivel de seguridad en el trabajo cuando quiere digamos establecer digamos este tipo de controles ahora aquí hay que tener en cuenta digamos algo que es muy puntual digamos en todo esto y es que cuando nosotros estamos digamos mirando todo lo que es el tema de estas medidas generalmente digamos que no son medidas extraordinarias digamos que aquí usted no va a necesitar tener digamos como una imaginación o ser más duro no usted digamos que por ejemplo si usted está en su casa y digamos la cocina que medidas de eliminación usted puede tomar allí digamos como tal para que digamos sus hijos no estén no se vean envueltos digamos en accidentes de cocina pues hombre la única eliminación a veces es que es decir es retirar al niño o al infante y decirle no entrar a la cocina que le quede prohibido usted lo elimina pero hay veces que el niño empieza a crecer y eso es imposible entonces ya empieza digamos a mirar puede sustituir el tema de ese peligro pues probablemente no entonces tiene que de pronto control de ingeniería pues en una puerta y demás pues eso digamos que se vuelve digamos poco funcional en cambio ya digamos que en ese caso que es lo que usted hace capacitaciones entonces empieza a enseñarle al niño de que vea que tenga en cuenta que no puede dejar cuchillos en cualquier lado de que tiene que estar muy observado cuando entra a la cocina por alguna razón que preferiblemente que esté pues uno como padre de familia esté ahí digamos al lado del niño y ya entonces ya digamos que lo hace hay veces que digamos que el tema de elementos de protección pues va a ser necesario digamos que en ese caso no aplica pero digamos que hay otros en donde sí entonces digamos que que ahí es cuando usted digamos que si usted va a cocinar pues hay un tema salpicaduras y demás y entonces necesita va a ser necesariamente pues que utilizar su bata utilizar de pronto el tema de guantes por si es el tema que de pronto pues se encuentra digamos para no hacer la manipulación directa o sea todo eso digamos que uno lo tiene que hacer digamos como lavar los platos digamos que se hace necesario utilizar los guantes para para digamos no para qué para no digamos empezar a pelear con ese choque térmico que puede ser que usted esté muy caliente y el agua muy fría y lo otro es que pues también con el tema de que de pronto el jabón que utiliza el osa puede ser irritante para su piel entonces todo eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta digamos al respecto esto digamos que es un ejercicio que uno siempre hace cuando digamos que se genera digamos todo lo que es el tema de seguridad y salud esto esto es algo que digamos es muy técnico yo he tratado digamos de explicarlo así muy amigablemente ¿por qué? porque sé que es muy complejo digamos poderlo digamos enseñar de esa manera aquí yo estoy haciendo digamos que estoy buscando también digamos lo que viene digamos en relación a esta parte bueno digamos que lo que es el tema de peligros porque es que digamos que a nivel de peligros digamos de situaciones generalmente la gente se nos va a exponer digamos esto digamos que aquí aquí si uno se pone a mirar y perdónenme que yo de pronto acá aquí lo busco porque pues también va a ser digamos importante permítame acá listo digamos que esta es la guía vamos a mirarla digamos en un momento todo lo que es el tema de la guía técnica la guía técnica colombiana como tal permítanme yo la yo la abro porque pues digamos que ay no lo cerré digamos permítanme acá un momentico digamos que esta guía que es la gtc45 si ustedes observan es para la identificación aquí vamos a ir un poco más abajo digamos todo lo que les he explicado esto técnico digamos que cualquiera digamos que lo pueda hacer digamos la consulta pero digamos que a mí me interesa que miremos esto digamos acá este es el listado digamos como tal de peligros que nosotros podemos encontrar ¿no? ¿qué es lo que pasa? la guía técnica digamos que ha hecho una clasificación en este momento de siete tipos de peligros digamos como tal entonces está el biológico todo lo que tiene que ver con virus bacterias hongos todo lo que es el tema de parásitos y demás miren que aquí digamos que aquí nosotros encontramos esta parte digamos que como tal digamos que estos son los tipos de peligros que yo ya los he mostrado digamos a través de videos como tal están también algo que se llama lo físico los peligros físicos digamos como el tema de ruido iluminación lo que es el tema pues de de vibraciones temperaturas digamos como tal extremas y demás bueno permítanme así que está grabando iluminación vibraciones temperaturas presión atmosférica digamos es que estas presiones atmosféricas es cuando nosotros digamos que tenemos espacios cerrados como en el tanque que veíamos ahorita entonces entonces nosotros ahí tenemos digamos este tipo de presiones lo que son las radiaciones es para lo que es el tema de luz solar aquí pues vemos digamos no ionizante perdón no ionizante si es la la luz solar estos digamos que son rayos X y demás miren que aquí viene digamos como también lo que es el tema de los peligros químicos entonces los polvos las fibras las fibras son las que principalmente se van a ver es en lo que tiene que ver con con el tema de telas entonces entonces todos los digamos cuando y también digamos que este fibras también se ven en las peluquerías digamos las personas que se dedican a la modistería digamos si ustedes están dedicados a esto o digamos las personas que están en todo lo que es el tema estético peluquerías y demás esos pelos que digamos que cortan una peluquería pues todo eso digamos que son pequeños que pronto pueden irse por la vía respiratoria por la nariz o por la boca sin darse cuenta y eso digamos que también es peligroso para nosotros como seres humanos ahora aquí digamos lo que es el tema de rocíos de nieblas gases todo eso digamos o material particulado son peligros químicos entonces aquí lo vemos aquí vamos a mirar algo que también digamos que viene digamos que a tener digamos también esta parte y es lo psicosocial entonces estamos hablando de todo lo organizacional lo que es el tema de motivación a nivel de pago contratación y demás adicional pues todo lo que son las condiciones de trabajo digamos que uno una de las cosas que uno digamos que va a tener digamos aquí presente digamos cuando habla sobre todo esto es que nosotros pues aquí vamos a ver que todos los peligros digamos aquí en un grupo social o el tema de condiciones de tarea y demás en jornadas de trabajo digamos que es toda la parte psicosocial este digamos que es un aspecto y en esto digamos que quiero centrarme hablando hablando de este porque es uno de los aspectos que o sea siempre ha estado presente en el desarrollo de nosotros como sociedad eso que quiere decir siempre digamos que nosotros lo que se llama popularmente como el matoneo y ahorita pues ahorita con todo lo que es el tema de campañas políticas y demás sí que lo hay principalmente a través de redes sociales estas situaciones siempre se han generado estas situaciones siempre digamos que han estado allí y una de las cosas que uno debería digamos que tener muy presente es que se tienen que controlar y es una de las cosas que uno debería digamos que tanto instruir tanto a nuestras familias a los niños y demás y por qué y más que nada a los niños porque los niños desafortunadamente por su condición de infantes que pues están conociendo la vida porque no pues digámoslo así no tienen digamos esa experiencia de vida que pues obviamente tiene un adulto desafortunadamente pues pueden ser manipulados muy fácilmente y eso digamos que se vuelve uno de los aspectos más importantes también para para ver digamos lo que es el tema de los comportamientos que hay a nivel de lo que es el tema del ser humano y digamos que digamos que aquí es un aspecto en donde uno tiene que empezar digamos a tener herramientas y eso digamos que es importante a darlo digamos a través de lo que son los niños lo que es las herramientas para identificar lo que es la manipulación lo que es el tema de tener un criterio propio y eso digamos que lo da la parte psicosocial entonces por eso digamos que la influencia que se pueda digamos generar por eso es que digamos que en la vida de los niños digamos que eso sea y eso digamos que se va generando de ahí para adelante entonces esta parte psicosocial tiene que ver con no solamente digamos con el acoso sexual que digamos que es como a lo que a veces lo limitan sino también al acoso laboral los gritos las humillaciones y estos aspectos entonces eso digamos que viene a ser ahora también es cuando tenemos cargas excesivas de trabajo entonces eso todo eso digamos que va va a implicar también un desarrollo digamos que digamos que debe tenerse muy presente para lo que es la vida diaria de los seres humanos entonces esto digamos que viene digamos a aplicarnos aquí y tenemos entonces dos los tres últimos que es lo biomecánico digamos que es frente a lo que es el tema de la postura y demás biomecánico tiene que ver también con el tema de la digamos del cuerpo por eso es que bio de vida digamos el comportamiento digamos las extremidades superiores inferiores o sea como nosotros tenemos cuál es el esfuerzo y la manipulación que nosotros vamos a tener digamos al respecto ahora aquí en condiciones de seguridad digamos que tenemos de varios peligros el tema mecánico el tema de herramientas eléctrico por todo lo que es la tensión locativo las características del lugar tecnológico por el tema de explosión y demás accidentes de tránsito por todos los riesgos peligros que hay en la vía públicos por todo lo que hay en la calle entonces robos atracos alturas pues por todo esto digamos de los trabajos que uno los tiene que desarrollar de 180 de 180 centímetros es decir un metro y 80 centímetros hacia arriba y los espacios confinados que son los cerrados y finalmente pues vamos a tener entonces lo que son los fenómenos naturales que son aquellos peligros que pues los que generan la naturaleza y son impredecibles o sea nadie puede decir que un terremoto cuando va a suceder exactamente ni siquiera hoy en día que pues la tecnología ha avanzado tanto y digamos lo que hay como un tema de análisis de pronóstico inexacto digamos que puede digamos con todos los movimientos de la tierra digamos que hoy en día se puede saber en donde puede posiblemente suceder un terremoto por el estudio de la acumulación de la energía que hay debajo de la tierra es decir este movimiento que hay de las placas tectónicas generan digamos acumulación de energía y en la medida de que pues digamos se vaya acumulando más energía pues es más probable sin una exactitud previa porque pues eso digamos que lo hemos visto para que digamos que esa energía reviente porque eso es como una olla a presión ahora usted no puede saber en qué momento digamos exactamente va a suceder pero si puede decir venga hay que ponerle atención porque si puede suceder en cualquier momento y eso digamos que nos ha sucedido los mismos terremotos bueno el vendaval en la inundación todo eso digamos que son situaciones de fenómenos naturales entonces eso eso hay que tenerlo muy presente digamos que lo que les acabo de comentar es algo que que digamos que cuando digamos que uno anda anda digamos un poco un poco mal enterado se da cuenta de que de que el término digamos de terremotos o sea los científicos han avanzado tanto que pueden digamos lo así predecir inexactamente donde puede suceder una un terremoto digamos que digamos que se habla digamos ustedes han escuchado digamos de la falla de San Andrés y la falla de San Andrés pues es es uno de los peligros hace muchos años se ha hablado y entonces ¿qué pasa? ¿por qué se ha predicho digamos que puede suceder un movimiento digamos allí sin llevarlo digamos a terremoto al tema de emergencia digamos como tal pero ¿por qué se ha dicho que puede digamos suceder un pendrón bien duro y que puede digamos darnos darnos un susto muy tenaz y puede ser digamos hasta catastrófico al punto de que digamos la roca ya salió digamos que una película digamos que digamos que hay una posibilidad real de que eso suceda no se sabe cuándo pero sí ¿por qué? porque esa falla digamos como es lo del tema de las placas tectónicas resulta y pasa que han estado acumulando mucha energía entonces la energía tiene que salir es como una olla a presión y eso digamos que es real ahora ¿cuándo puede suceder? pues uno no sabe ¿qué va a suceder? eso sí va a suceder pero no se sabe cuándo y eso digamos que es digamos que nosotros aquí en Colombia también tenemos muchísimas fallas digamos que por ejemplo digamos aquí en Bogotá tenemos una falla ahora ¿qué tanta energía está acumulando eso? pues no es tanta pero digamos lo que es un riesgo o sea digamos lo que hay que entender esto digamos cuando uno habla de los terremotos pues claro eso es teneroso y créanme que no es algo digamos que sea agradable pero lo que uno tiene que tener en conciencia es que el ser vivo más grande del planeta no es la ballena es el mismo planeta el planeta está vivo o sea el planeta se mueve se mueve en traslación se mueve en rotación traslación alrededor del sol en rotación sobre su propio eje y adicional pues digamos que las placas cetónicas se mueven digamos que que si nosotros sabemos sobre la historia digamos de de la Atlántida es porque era una ciudad que está que quedó digamos sepultada debajo del mar eso es una pues una cosa que pues existe entonces uno se da cuenta digamos cuando uno estudia digamos todo esto de geografía se da cuenta de que pues el planeta hace mucho tiempo no era digamos no tenía esas características que tiene ahorita donde había más pues había tierra y de pronto donde aquí había agua digamos Bogotá era una ciudad que estaba debajo del mar ¿sí? entonces por eso digamos que cuando usted mira digamos por qué Colombia tiene tanto río y de todo inclusive inclusive cuando usted usted ve que Bogotá digamos la ciudad de Bogotá tiene mucho unidad y demás es por eso porque era antes mar entonces hace mucho tiempo entonces todos esos procesos digamos que son biológicos y todo eso digamos que va a llevar digamos a a entender que nuestro planeta es el ser vivo más grande que conocemos o sea podrán haber otros planetas y tendrán digamos que los científicos han descubierto muchas cosas pero digamos que eso se vuelve digamos mucha especulación hasta que haya pruebas ya reales y fehacientes en los cuales digamos como pero digamos que este es el ser vivo que más el ser vivo más grande del planeta es este entonces digamos que eso digamos es lo que nosotros vamos a tener ahora este tipo digamos de situaciones ¿por qué digamos que lo nombro? ¿por qué? pues hay situaciones digamos que se puede tener y demás entonces digamos que esto lo hacemos permíteme yo lo yo acá lo minimizo y con esto digamos que lo dejamos bueno yo les quiero agradecer pues a las personas que se conectaron el día de hoy pues se conectaron digamos a esta sesión a Liliana a Patricia bueno por ahí teníamos a William pero se acabó de desconectar les quiero agradecer pues por su presencia también pues el día de hoy pues la idea pues creo que también es por el tema de que de pronto si no les pasé el anuncio de que si había clase que había una sesión de todas formas digamos que esta sesión queda grabada pues para que ustedes digamos no se preocupen al respecto lo que yo sí quiero digamos que comentarles es que cuál es la idea digamos también de esta sesión es que podamos pues conocer sobre estos temas y de esa manera pues hacerlo ¿listo? yo en este momento digamos que los voy a dejar digamos el tema hasta aquí pues para poder digamos el jueves ya ahondar un poco más y mirar digamos otros temas que también que se que debemos mirar y con eso digamos que también comentarles también sobre lo que es el tema de tarea y demás agradeciéndoles pues de antemano yo aquí pues voy a parar la grabación está grabada